saludos amigas saludos amigos de este su canal al carrizos digital miren nosotros nos hemos caracterizado siempre por decir lo que sentimos y pensamos siempre que no dañemos a tercero y tratamos de tener por lo menos la prudencia de no molestar a los demás con nuestros pronunciamientos miren debo confesarlo esa reunión en palacio de hoy de hipólito mejía y danilo medina a mí no me gustó a mí no me gustó ya hay experiencia ustedes saben por ejemplo que en el 2000 cuando hipólito mejía ganó la presidencia y le preguntaron que qué se iba a hacer con la corrupción en que incurrió el pld en esos primeros cuatro años y le mencionaron a leonel hipólito mejía dijo tajantemente con su forma de ser no 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 en mi gobierno no se persiguen el presidente señor expresidente hipólito mejía no se persiguen expresidente si no tienen por qué perseguirlo y mire usted vaya usted a ver la que ha tenido que pasarse con el pld de aquel tiempo a esta parte por no hacerse lo que se había que lo que se tenía que hacer ya existen las dudas por ahí porque ya me lo comentó alguien en este mismo canal que es posible que hipólito fuera a tirarle la toalla a danilo medina y a intervenir con las próximas autoridades eso no es papel ese maldito protagonismo hipólito debe irlo dejando porque usted fue presidente el presidente ahora va a ser luisa binader luisa binader como se reunió con danilo para la cuestión de la transición a él es que le corresponde no es a usted señor hipólito mejía demasiado tiene usted ya demasiado ha conseguido en su vida su hija secretaria general del prm alcaldesa del distrito nacional y eso está bien pero ya usted debe ir apartándose un poco usted es un ente político lo sabemos eso lo sabemos y nadie se lo puede quitar ahora bien cada hombre cada hombre tiene que saber hasta dónde llegan sus limitaciones esa visita lo que va a poner a la gente a comentar por eso que ya usted hizo con leonel fernández y debo decirles algo he dicho en otras ocasiones a hipólito mejía le tengo mucha gratitud a él y su familia pero más a él porque es con quien he tenido la oportunidad de trabajar mi primer empleo en el año 1978 lo obtuve yo cuando hipólito mejía fue secretario de estado de agricultura ahora son ministros él era secretario de estado de agricultura ahí dure diez años porque también repetí cuando estuvo salvador jorge blanco luego renuncio de agricultura y me voy a la sede era sede la antigua sede hoy es con mucha s de buen bien en el año 2003 siendo hipólito mejía presidente de la república yo fui pensionado del estado dominicano siendo el presidente también se lo agradezco mi primer primer empleo para terminar el bachillerato y luego ya habiéndome hecho profesional fruto de ese sueldito que tenía en la secretaria de estado de agricultura ya profesional en la sede consigo mi jubilación se lo agradezco porque la gratitud vale mucho ahora bien lo que no puedo estar de acuerdo con todo lo que a hipólito porque la gratitud también tiene su final si usted no lo está haciendo bien yo no tengo porque por ejemplo le voy a presentar un videíto de hoy en el palacio cuando él dice que para afuera que van allá porque hipólito es así pero él no ha podido conectar el estadista porque lo fue el estadista con el hombre en el político de azorín eso lo explica muy bien este escritor filósofo que el hombre de estado tiene que tener mucho cuidado con lo que dice o deja de decir porque todo se toma en cuenta pero hipólito mejía no ha podido conectar ese hombre con el estadista personalmente les repito no me gustó esa reunión a lo mejor no trataron nada de impunidad como creo que no porque hipólito no puede ser loco una sociedad exigiendo justicia y que no haya impunidad en lo caso y yo no creo que hipólito con su experiencia vaya a tirarle toalla y a darle la mano a danilo no que sea la justicia que sea el ministerio público que haga su trabajo bien parece al salir de la reunión él parece que le porque no se sabe lo que hablaron pero él le dio algunas informaciones a algunos periodistas y dice el expresidente hipólito mejía aclaró a sus seguidores que la única intervención que puede tener en los nombramientos del próximo del próximo gobierno de luis abinader es tramitar las cartas de solicitud que les hacen llegar a los organismos correspondientes pero más dada dice hipólito yo ni nombro ni quito aseguró el exmandatario al salir de la reunión exacto con el presidente danilo medina a la mañana en la mañana de hoy en el palacio nacional dijo además que la decisión de nombrar a su jefe de seguridad por varios años el mayor general carlos luciano díaz morfa como ministro de defensa fue una decisión del presidente electo luisa binader eso no se lo cree ni el propio hipólito mejía pero bien lo dijo si usted le manda una carta al presidente yo tomo la carta la firmo y la envío a los organismos correspondientes ahí termina mi participación aseguró hipólito mejía con respecto a la medida que se han tomado en los últimos días sobre el coronavirus incluso la solicitud al congreso nacional para que se apruebe el otro estado de emergencia agregó que cualquier cosa que hagan lo va a respetar consideró que situación que la situación creada por la pandemia está difícil y que hasta él tiene miedo como todos todos tenemos miedo naturalmente miren negar que tenga influencia en el gobierno de luisa binader es mentir la tiene pero él debe dejar de tener tanto protagonismo repito no me gustó esa reunión y como les digo tengo mucha gratitud por hipólito mejía pero no tengo que aplaudir todos los chistes que él haga vamos a ver el videíto donde dice que para afuera que van eso lo sabe todo el mundo miren esto un saludo yo le dije a un amigo mío cuando lo perdéis la pierda y yo voy a parar porque tenéis que perder primero y ganaron y yo mismo es para afuera ustedes saben que le ha hecho mucho daño a hipólito mejía y a muchos dirigentes dominicanos que de cualquier chiste se mueren de la risa lo que están a su alrededor yo me río del chiste que me gusta lo puede hacer quien lo haga san pedro baja del cielo y me hace un chiste que no me gusta y no me voy a reír pero de lambones y lambiscones está lleno el mundo señores lamentablemente quería compartir esto con ustedes si no estás suscrito a tu comentario si no estás suscrito suscríbete y activa la campanita para que comentarios como estos te sean notificados y tú puedas también externar tu opinión será pues hasta la próxima muchas gracias